What's up mi gente, tu amigo Johnny Dimas, el show de paletas, la gente me dice Johnny, Johnny, por qué no me haces más videos de paletas, aparte que ya me metí en el negocio de las ventas de las mesas, donde ponemos artículos, 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 ahí tengo muchas mesas atrás, estoy ahorita en la bodega principal, la distribución, porque te damos bodega también en B. Cristo, te damos la distribución, te damos todo, nos llegan camiones, ya se está acercando Navidad, ya se está acercando Año Nuevo, se están acercando las ventas, los aguinaldos mi gente, el dinero, los taxis, mi gente, los taxis, recuerden mi gente, traigo lo mejor de lo mejor, ustedes ya lo saben, ya lo han comprobado, desde México, Estados Unidos a Colombia, hemos hecho posibilidades, llegar mercancía de aquí, de mi bodega, miren nomás lo que tengo y lo que les voy a presentar, rápidamente, agarramos lo que viene siendo paletas de artículos de casa, les voy a enseñar unas 10 paletas para que se den una idea de lo que puedes traer, ahora el precio, 5, 50 dólares una paleta, ok, están altas, están altitas, están grandes, están muy buenas, muy reportadas y todo nuevecito mi gente, todo nuevecito, todo lo que viene en esta paleta son nuevecitas cosas, muchas cosas nuevecitas mi gente, vamos a comenzar con esta paleta, esta paleta la estaba viendo aquí, vienen cosas para los cuartos de los niños, como las lámparas de Ninja Turtles, viene también lo que viene siendo cosas para las ventanas, mira más, los window panels, cosas para las cortinas, vienen las sillas de LOL, aquí están, mira estas sillas, también bonitas, aquí están estas sillas, vienen cobertores, mira nomás, qué bonito cobertor, qué bonito, mira todo nuevecito, todo esto que viene en todas las paletas y está llena la paleta, no es como, ay no más bien, no, está llena, mira, Paw Patrol, unicorn, más cobijas, trae hasta unos platos abajo, trae sillas, mira, todo esto, sábanas, cobijas, de todo trae cada paleta, todo lo que estás viendo, mira qué bonita, todo está nuevecito, todo viene nuevecito, entonces ya andas buscando, acabas de comprar una casa, te acabas de mover, acabas de agarrar un apartamento y andas buscando sábanas, andas buscando cosas para poner tu hogar, para poner el hogar de tus niños, aquí lo que estamos haciendo, le quité el plástico a cuatro paletas, para enseñarte lo que trae, para enseñarte, porque si te enseño arriba del plástico, no puedo decirte, ah mira lo que trae, no, a mí me gusta sacar las cosas y enseñártelas, enseñártelas, para cuando te llegue la paleta, sabes lo que te va a llegar, lo que vas a, mira nomás, mira esta cobijota, esa cuesta como unos 80 dólares, mira nomás, mira nomás, qué suave, King, la medida King, eso es el más grande, está grande este, bien calientito mi gente, vienen muchos cobertores, vienen muchos, mira, hasta para el baño, mira que bonito, color turcoz mi gente, y de la Walmart, todos esos productos mi gente, son paletas de la Walmart, artículos de Walmart, que la Walmart ya tiene mucho allí, que dice, y esto, me llegó mucho de esto, y no se va a vender, pero me va a llegar esto, lo tenemos que reportar y vender para otra parte, y nos llega a nosotros, mira nomás, mira nomás, mira nomás, muchos artículos, todo nuevecito, hasta lámparas, mira nomás las lámparas, qué bonito, qué bonito, hasta juegos mi gente, juegos para niños, mira nomás, qué es esto, un sleeping bag, oh mira, otro comfort set para niños, queen size, esta cuesta que unos 50, 60 dólares, aquí mi gente, te va a salir 550 la paleta, si compras dos paletas a más, 499, cuando compras tres paletas o más, 475, cuando compras cuatro, 450 la paleta, y si compras cinco paletas o más, 425, oh, mira, gente, mira nomás, mira nomás, mira nomás, todo color leopardo, cositas para niña, Paw Patrol, Paw Patrol, mira nomás, esta es una cobija, ahí la puedes ver, aquí te puedo enseñar, trae su hood, trae todo, cosas para la casa, para navidad, mira nomás, para navidad, ya va a llegar navidad, mira, muchas cobijas para navidad, muchas cosas muy buenas para navidad, las lámparas de niña choro, todo de Paw Patrol, las mesitas, mira, vienen hasta mesitas de mini mouse aquí, y esta es otra paleta que abrí, esta me gustó mucho, todo trae una variedad de artículos diferentes, mi gente, están bien reportadas, mira, así como te digo, mira, todo lleno, lleno, hasta abajo, mira, todo lleno, mira, mira, llenas, están llenas estas paletas de muchos artículos de casa, de cama, del hogar, de la recámara, como le quieras llamar, donde pasa la magia, ay, 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 mi gente, todo esto, todo esto, todo esto, tu amigo Johnny Dimaso, después de que te enseñe esta, cómo te llega tu paleta, te llega tu paleta así, te paso a la área donde ya, cómo llegan las paletas y cómo yo le quité el plástico, yo le quité el plástico para enseñártela, pero así te va a llegar a ti, aparte, si te la estoy mandando a Estados Unidos, te la estoy mandando a Chicago, a Texas, a una parte así lejos, le pongo plástico negro arriba para que no la mire lo que traen, para que a nadie se le haga fácil abrirla y sacarle algo, yo siempre cuido tu mercancía, mira nomás la paleta esa, así te va a llegar, si quieres pedir tu paleta, llama 661-865-6521, una vez más, mira nomás todos los artículos que tenemos, muy bonitos, inolvidables artículos, un artículo que tú puedes hacer mucho dinero, especialmente si estás en otro estado, estos son artículos muy difícil de agarrar y además son artículos que ahorita ya va a comenzar el tiempo de frío y todo se te va a vender, no es artículo que se te va a quedar parado y vas a decir, cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago, cuando aquí tienes todo, son mi gente, tu amigo Johnny Dimas se echó de paleta, recuerda, llámanos aquí abajo, 661-865-6521, 861-661-865-6521, ya está, me confundí mi gente, tengo tantas localidades en Coachella, aquí lo que viene siendo aquí, los números de mi celular, el número de mi esposa, el número de mis hijos, mi número de aquí, para que pongas tu orden y ordenes tu paleta, hoy mismo comienza tu negocio, inviértete un dinero en algo, no lo vayas a gastar en el casino, no lo vayas a gastar en otro lugar, donde no vas a agarrar mi mercancía ni dinero para atrás, inviértelo en algo bueno, 661-865-6521, let's go.